Si hay segmentos infaltables, el de belleza y glamour lo es. Hola, ¿qué tal? Estamos en Farmacia Peatonal Junín, yo soy Belén Morales y quiero contarles sobre una nueva fragancia de Lolita Lempica, Shwik. Es una fragancia que simboliza los placeres de la feminidad y nos presenta un acorde de brillo labial a sabor a cereza que invoca a los dulces besos. Como no podría ser de otro modo, el envase del perfume se presenta con una nueva fruta prohibida con la emblemática forma de manzana. Por esta vez está pintada de color rojo con detalles dorados. Sus notas son cereza, ácida y azúcar. Sus notas de corazón iris y vainilla. Su nota más profunda almizcle y madera. Le invitamos a que se acerquen a conocer esta nueva fragancia. Aparte de ella, hay unos nuevos lanzamientos de tanto lo que es fragancia femenina como masculina. Le esperamos en Farmacia Peatonal Junín, esquina de Mendoza.